¿Qué es el Congreso de la República? Hasta el 28 de julio de 2021. He sostenido una y otra vez que acá se juega el futuro del país y que Acción Popular, esa es la gran palanca, la gran lampa que debe de enterrar la corrupción y comenzar a construir como Belagón desconstruyó tanto durante sus dos periodos. Los invoco, les pido, a nombre del jefe que esté en el cielo, a nombre de nuestra Violeta, salgan a votar este domingo. Los padrones están publicados, los locales de votación a nivel nacional también van a estar publicados. No dejes de votar. Te pido de corazón populista, marca tu candidato o tu preferencia. Lo importante es que Acción Popular en esta elección venidera salga, como diría el presidente de la UNDE, adelante y el Perú sea un gran ganador con un nuevo amanecer. Adelante, Coro Ligionario, hasta el triunfo del 2021 con esta escala técnica el 26 de enero. Repito, levántate temprano este domingo 3, busca dónde tienes que votar y anda como patrón tan populista a defender tu partido marcando tu lampa y tu lugar de votación. Nos vemos el domingo. Adelante. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!